El siguiente mes ya empiezan el día 12, ya es cuando empiezan las vacaciones estatales, federales y municipales. Entonces lo que estamos haciendo aquí ahorita, estamos viendo cómo vamos a organizarnos en la primera semana de julio para acabar con todos los trámites y terminar con todos los trámites que estén pendientes. Para que así darle una mayor fluidez al trámite y de ahí en adelante pues ya sería nomás entregar pasaportes de los que se elaboran. Ha bajado todo el número de solicitud de pasaportes, entonces ha aumentado pues yo creo que la gente no tiene nada que mucho que hacer y están más rápidos los pasaportes, ahorita estamos batiendo récord de 4 o 5 días entregar un pasaporte, lo que nunca se había visto. Toda la gente viene y venga el fin de semana, pero ¿cómo? Y ya está el pasaporte. Pero es la cosa de que periodo vacacional, periodo de graduaciones, en fin, es una escasez de circulante tremenda y eso nos afecta también a nosotros.